Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo en el que os voy a hablar de un bug de Kalista que ha sido, vamos, parcheado, pero de manera más que urgente. Como ya sabéis, a veces Riot hace parches dentro de un parche. Algunos le llaman hotfix, parche de mitad, como queráis llamarlo. Pero básicamente es cuando algo muy urgente debe ser solucionado, en este caso un bug bastante XD, pues hacen ese tipo de cosas. Normalmente pasa mucho cuando, por ejemplo, meten un campeón nuevo, esto pasó con Akshan, el campeón no acaba de salir como esperan y tienen que corregir algo, meterle un buffo en el feo o lo que sea. Pero en este caso, como os digo, es más un tema de un bug. Y es tan urgente que han sacado literalmente un día después, bueno, perdón, dos días, porque esto lo avisan el martes por la noche, un parche en medio de este parche 11.17. Ya sabéis que, en teoría, dentro de dos semanas es cuando aparecería el siguiente parche. ¿Qué es lo que pasa con esta campeona? ¿Cuál es el bug? Y de hecho me va a dar pie a hablar un poco de Kalista, que tiene telita el campeón. Pues básicamente que podías lanzar más de un autoataque a diferentes objetivos. Y no me refiero con un ataque tipo con Huracán de Runan, no, 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 no. Sino que tú metías un autoataque y podías desplazar esto. ¿Cómo se hacía? Pues básicamente si tenías dos objetivos a tiro, le dabas a un objetivo y antes de que disparase el autoataque de Kalista, clicabas el autoataque y lo podías redireccionar, o mejor dicho, disparar como dos veces. ¿Qué más podías hacer? Podías clicarle a un objetivo, al otro y volverla a clicar rápidamente al primero. Y metías un doble auto. Y básicamente eso, como podéis imaginar, pues no se debe permitir y lo han solucionado rápidamente para que no suceda. Lo dicho, sin Runan ni nada, ¿vale? Por eso es un bug. Con el Runan sería lo normal. Así que, normal que la hayan tenido que solucionar. ¿Qué pasa con Kalista, chicos? Y quiero hablar de ella en este vídeo. Lo primero es que es un campeón muy difícil de jugar. Jugar de AD Carry no es fácil. Tienes que saber posicionarte, tienes que saber kitear, es decir, pegar y moverte. Tienes que tener mecánicas que en otro rol no se ven, o por lo menos no son las más frecuentes de League of Legends. Y sin esas mecánicas, tu futuro como AD Carry tiene las patas muy cortas. Por lo tanto, ya necesitas tener una cierta mecánica en general en el rol. Aparte de esto, hay campeones más difíciles que otros, igual que en todos los roles. Entonces, Draven es complicado, Bain es complicado, Kalista también es muy complicada. Se basa en kitear, por eso lo he nombrado sobre todo, gracias a la pasiva que tiene. Pegar, movernos, pegar, movernos. Y cuando hemos acumulado un cierto número de lanzas, entonces explotamos con la E. Intentando, obviamente, matar al objetivo para no perder el cooldown de esta. Os recuerdo, encima, que la pasiva de Kalista tiene tela. Porque no se pueden cancelar los ataques. Si sos el único campeón del juego que tiene esa dificultad, porque tú al clicar, clicas en el suelo y te mueves. Por lo tanto, no puedes cancelarlo porque entra dentro de esta mecánica de la pasiva. Los autos pegan menos también, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y encima, tiene progreso en función de tu velocidad de movimiento. Si no me equivoco, salta más, te desplazan mejor. Es decir, que la pasiva tiene telita. Más allá de esto, tienes que saber utilizar bien la Q. Bien con la Q podemos hacer cosas bastante guays. Podemos saltar muros, podemos, por supuesto, desplazarnos, ampliar nuestro burst, clavar las dagas y trasladarla a otro objetivo. Tiene mecánicas guays. Control del mapa con la W, que también tiene una pasiva chula para hacer un poco más daño. Y, por supuesto, una definitiva muy, muy flexible y útil. Una definitiva que te permite hacer engages, salvarle la vida a tu soporte, que normalmente tienes linkeado. Y también nos permite seguir quiteando. ¿Por qué? Porque vamos pegando y cuando se nos tiran encima, el soporte enlace el knock-up y nosotros seguimos quiteando. Es decir, que es una ultimate bastante buena. Como veis, campeona compleja. ¿Y qué tiene que ver esto a la hora de balancearlo? Que aquí es donde vamos. Riot Games, y esto lo han dicho directamente ellos, los desarrolladores del juego, que cuanto más difícil es un campeón, más difícil es de balancear. Y eso tiene todo el sentido del mundo. No solo que al ser más complejo, obviamente, tienes que tener más variables en cuenta. Sino por el hecho de que cuando un campeón es muy complicado, toda la gente que lo juega influye demasiado a la hora de balancearlo. Un Garen no va a haber mucha diferencia entre un tío que se acaba de bajar el LOL y alguien que es muy bueno a la hora de mecánicamente jugar Garen, porque no tiene ningún misterio. En cambio, ves a una Kalista que está en bronce y ves a una Kalista Challenger, y es como ver la noche y el día. Y esto implica que si tú pones al campeón que sea jugable para la gente de lo bajo, los de arriba van a destrozar partidas que no van a tener ningún sentido. Obviamente, pasaría lo mismo en competitivo. En cambio, si nerfeas muchísimo al campeón para que no esté ultra roto con la gente que lo juega muy bien, entonces en el los bajos directamente es como jugarte un minion. Y esto hace que sea todavía más difícil de balancear. Aparte es un campeón que lleva mucho tiempo en la mierda, hablando claro, es un campeón que... ¿Quién se juega? Kalista teniendo otros AD carries como Samira, como Ezreal, como Vayne que hemos comentado antes y queréis un baja tanque. Es que tienes muchas mejores alternativas para busques lo que busques. Lo único bueno que te aporta Kalista es, si eres mecánicamente una bestia, ya hablamos, pero por regla general, tener un early en el que puedes sorprender. Es fácil bokear dejando un par de lanzas o las que puedas, luego dañas a un minion, explotas matando al minion y el otro ya se ha dado el daño. Puedes aprovechar y sorprender contra desmuy bestias con lluvia de cuchillas, fedear tenerly y que no se alargue mucho la partida. Esto es lo que te aporta una Kalista. No es un buen, por lo menos, campeón el que jugar. Aún así, podéis ver, como os digo, gente asquerosísimamente buena en este rol que hacen que este champion te dé hasta miedo. Imaginaros de lo que estamos hablando, con un campeón que tiene un estado tan malo normalmente y que haya gente que incluso te la pueda liar de esta manera. También hemos visto Kalista de maneras muy extrañas. Desde un campeón ultra jugado en competitivo hace un tiempo, un campeón de los mejores en solo Q, hasta una basura como ahora. Y por supuesto también una Kalista que se ha llegado a jugar fuera de su rol principal, porque este champion al fin y al cabo es una de carry. ¿Dónde se ha visto? Se ha visto en la top lane. Se ha visto como top laner, que es un pick que popularizó The Shai, uno de los top laners, los pro players de la top lane más buenos de todo el mundo. ¿Qué es lo que hizo The Shai? Pues aprovechar el rango y lo abusona, que es Kalista Nerdy, para fedearte y dejar al top laner rival que no puede hacer nada. Sacrificándose a perder el link que tú tienes con un champion. Aquí linkeabas al jungler, por ejemplo, que a lo mejor se aparece por la línea, pero claro, no es lo mismo que tener un soporte. Desaprovechas definitiva, desaprovechas pasiva de la W. Y pese a eso, el tío destrozaba solo Q. O sea, era un pick extraordinario. Luego te lo encontrabas tú en tu ranking y se cascaba un 0-10. Que te cagas, porque estos picks tan peculiares o los juegas muy bien o le hemos liado. Pero bueno, básicamente esto era lo que os quería comentar. Hablar un poco de Kalista, de un champion que, como os digo, incluso ahora tú te puedes ver en una Kalista en Challenger y que el tío sea un tíos y que te pegue unas carrileadas que te cagas. Pero normalmente pues no es el AD Carry que tenemos en mente cuando hablamos de un pick muy, 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 muy bueno en este rol de los tiradores. Y ya de por sí jugar AD Carry es frustrante para que encima te pongas más dificultades en tu camino. Quería hablar un poco de Kalista porque no hemos hablado demasiado de ella en general. Es un campeón que, como os digo, ha sufrido muchos cambios y ha aprovechado este book, aunque no tenga nada que ver realmente con el punto principal del vídeo, para hablar un poco de ella. Si os preocupaba este book, no os preocupéis, esto ya está parcheado, ¿vale? O sea, en principio ya no debería de suceder. Pero sí que es verdad que con esta broma, si sabías cómo funcionaba, claro, podías meter un doble daño en un momento particular o trasladar daño a múltiples targets y poderla liar. Cuando, pues esto no debería pasar a no ser que tengas, como os he comentado antes, el huracán de Runan. Y bueno chicos, esto es todo. Espero que me dejéis un comentario diciendo qué opináis de Kalista. ¿Os parece buen campeón? ¿No os parece buen campeón? ¿Consideráis que, pese a lo que yo he dicho, es muy buen campeón actualmente? Yo que sé, lo que consideréis sobre ella, me lo podéis dejar en los comentarios que yo lo iré leyendo y tengo curiosidad para saber vuestra opinión. También le podéis dar, por supuesto, un pedazo de like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo y el contenido que traemos en general en los diferentes canales de League of Legends y, por supuesto, plataforma de directos. Hasta luego, que vaya genial chicos, fuerte abrazo.